Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de plantas, perdona, me equioque, de Slugito 2 Hace harto que no jugamos y pues tenemos mucho café, tenemos hasta un nuevo malvado, un nuevo Dr. Black Y pues bueno, llegamos aquí, agarramos la manita Y vamos a subir más abajo porque es más abajo, muy bueno Estamos quitadas Y vamos a subir Perdón, ven Vamos a subir Listo ya, perdón Que me sonó, una notificación Digidoo Y bueno, ya Y una vlog que tenazaurio Vamos a subir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es el depósito? ¿Y por qué me he cambiado el jefe en la siguiente batalla? ¿Cuál es el depósito? Porque es para todas las babosas Y si ya sea un Que una babosa sea o no En tu colección puedes colocar cada babosa Para saber cómo puedes ayudarte a agarrarte a tu oponente ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué? No 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 Pasa No 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 Ahí está, no me acuerdo como se llama La de este malo El hijo de Black De Dr. Black De Dios Black Bueno, nos vamos a dar la robótica Bueno, esta es la robótica Se muera mucho en encargarse La cargamos Y nos rompe el hielo Vamos a mejorar La zarada me bajó a nivel 3 Pero todavía no Tiempo, tiempo Porque le tiene que llegar el golpe A la oponente Y nos golpea Y primero lanzamos a esta Después a esta Después a esta Y después a esta Oh, 600 de daño Todo lo que hace la De daño Esta aquí Esta aquí Y nos vamos a ver A nivel 1 ¿Por qué? No sé Oh, nos lanzó esa ¿Qué onda? Nos lanzó a nivel máximo Que Está bien gigante Ah, sí, tiene 2 ¿Cuánto tiene de vida? 3,000 Tiene Ya le voy a ir Tiene un montón de vida Esa Esa Jesse Jones Está bien dando los nombres A ver, espérate Ya tengo casi todo recargado A ver Creo que yo lanzaré esta Y ahí está Y ahí está Ya No Lanzó a yellow No puede ser Necesito 3 de marrajo A nivel 3 Y esto por aquí Lanzamos a ver Pero no me ha sorbido nada Porque El yellow Y lo vamos a marrajo Porque siempre Espune a esa A esa yellow Me queda extraño Esos pisos De sorprendente No, no No groserías Es que hablan Para niños Le devolví Le devolví Con el láser De robótica Bueno Como se llama De 7 a 3 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 No manches Me está quitando toda la vida Necesito hacer algo rápido Necesito hacer mi ataque masivo Y si no me sale Pues Amarrajo Rápido Amarrajo Amarrajo Listo Este 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 ya 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 Rápido Llega Verpi Ya pues ya Casi me mata Me fue como A 200 de vida Listo Me dio Otro cofre Ya solo me falta uno Y tenemos todo lleno Lleno de estos cofres Hay una noción Bueno Continuamos A ver Que me falta aquí Que me falta ¿A cuánto le falta nada? Pues ya Prágalo Creo que me toque una mejor Que la que me salió aquí No me toque ninguna No me toque ninguna No me toque ninguna Bueno No me toque ninguna Bueno Eh ¿Qué más hacemos? A ver ¿Cuánto está el nivel? A nivel 16 Quiero tener el nivel 20 ¿Cuál serán las elegidas? Creo que va a ser Marrajo y Verpi Marrajo y Verpi Van a ser las elegidas Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué tengo nuevo? Bueno ¿Qué tengo que recoger? Usa Pompa para No tengo ni a Pompa Creo que no tengo ni a Pompa ¿No? Ah Si la tengo Si la tengo Esta es Pompa ¿No? Pero para aquí Sé que la use Pero por 5 gemas Usa A Pompa Para complicar una batalla Pues una batalla En donde Bueno La voy a salir Bueno La voy a salir En vez de Ay Que se me ha hecho zoom Je Hacía alto que ya no Ah ¿Por qué no agarra la bosa? Ya A ver si ya Y la voy a subir De nivel Ahí vamos Y Pues creo que No Porque No agarra nada No agarra nada Toca hacer ahorrativos Eh Bueno Pues cualquiera No Yo a Pompa Para cualquier batalla Así que Vamos a darle Bueno Voy a ponerle Más Tecnicas A ver Si se completó La misión No 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 De planta Esa Tiene Tiene Ojosas malvadas Para complicar Una bata Tengo Ojosas malvadas No Creo que no 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 Bueno Eh Si es cierto Se me Eran problemas Técnicos A mí Por eso Pues Le encorra Muy rápido Espero A ver Que más Hay De hacer Usa Diablo No 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 Ganale Nivel 42 En 90 A ver En Que Voy Creo que Ven El 25 Eh También Me falta Harto A ver A ver A ver Rápido Solo quiero Ver Un Installer Por favor En El 25 Y Bueno Es En El 10 Creo que En el Póximo Episodio Bueno En el Póximo Video Hacer Más Bueno Vamos A darle El modo Historia Bueno Vamos A jugar Rápido Con La Pumpa Con La Bosa Pumpa Y pues A ver Si ganamos Rápidamente Aquí Eh Le Lo matamos A este 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 señor Javif ¿Por qué le ponen Raros? Eh ¿Por qué le ponen Los nombres tan raros? Aquí Al Al Pumpa Debería ser No sé Burbuja O no sé Como la de Las tres Super Chicas De los Inocinados Se me ha olvidado Perdón Lo siento Lo siento ¿Cómo se llama? Bueno Me entendieron Que no Ojalá Volví A ver Ahorita Voy a volver a otra A ver si me dejan Y No bueno No voy a volver Un pincho Pero si me volver A esta Atrás Soy buenísimo Soy el mejor Yo comienzo a cantar Aquí en la canción También tiene Berfi Bueno que bien Tiene la sala Berfi nivel 3 Pero Estoy esperando que Ya no Pase Ya no Ya no Ya no Espero Que ya Lo mismo Y Usé a pompa Así que No me lo pueden Decir que no Y bueno Me dan Un Cofre De estos Azules Congelados Y a ver Si me dan Si Claro que si Hice la tarea Y ahora Tengo 5 408 Y voy a cambiar A Voy a ver Cuáles son Cuáles son Mis mejores Babosas Ah pues Los que tenía No Y son nada Serían de marrajo Que pues hace Más daño Entonces Bueno Mientras Mientras Esta Pide comida Me va a llevar A 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 Para que me Cobre más la vida Y pues bueno Deseo todo Por el día de hoy Y vamos a abrir Y pues bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye